¡Pegadísseos, pegadísseos! ¿Para qué pasa? ¿Los vas a cuatro o no? ¡Más o no! ¡¿Los vas a 4! Síganlo ¡Tomás mas! ¡Pues la toques! ¡Más, más! ¡Asa, asa! ¡Eyèseo, no! ¿Los chicos, chicos de ellos? Tengo mi novia ¿De dónde la novia? Le he ido a un beso a ella Venidia ¿Te quieres me quedaron un beso a mis? No, 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 yo lo veo ¡Ey, Inés! Pero mi novia Gracias.